¿Cómo vas? ¿Todo bien vos? Qué lindo tenerte. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, me alegro. Estamos con Bárbara Blaser en una de las secciones que más me gusta, que es Emprendedores, Emprendedoras Argentina. Y ella, miren lo que están viendo ahí. Eso no es, no son joyas. Esos son bombones que parecen joyas. La verdad que es un trabajo hermoso el que haces. Muchas gracias. Te felicito de antemano. Muchísimas gracias. Sabe muchísimo del mundo del chocolate y nos va a mostrar todo este proceso de elaboración de bombones. Exactamente, sí. Vamos a hacer un templado del chocolate, ver cómo se maneja el chocolate para poner en los moldes, para rellenar. Me encanta. Y para terminar con este producto. Me encanta. Mira, mientras te traen el chocolate, porque vamos a arrancar a templar, voy a cortar un bomboncito. Dale, perfecto. Acá voy a cortar un bombón porque miren lo que son estas hermosuras. Este es divino. Este, ¿qué corto es este? Este es divino. Tiene maracuyas. Ay, ay, ay. Te trae el chocolate. Y voy a, mirá, mirá este corazoncito lo que es. Mirá, mirá, diré. Mirá lo que es este corazón. Ahí, ¿me tomás? Mirá este, ¿eh? Es hermoso. Mirá. Y lo voy a cortar para que vean lo que es un buen bombón. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡No! Mirá, pero mirá lo que es esa coquilla. Mirá lo que es esa cremosidad del relleno. Mirá lo que es ese cierre. Este es un bombón perfecto. Y te lo vamos a enseñar en Cocineros Argentinos, paso a paso, de la mano de una gran. Este me lo quedo, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Qué guapa que está, señorita. ¿Puedo probar? Sí, cómo no. A ver, contame qué te parece. Es un bocado, esto es un bocado, ¿no? Eso es un bocadito. Bueno, vamos a, gracias, vamos a templar el chocolate. ¿Qué es templar? Templar es hacer una curva de temperatura para que el chocolate, esto es chocolate cobertura, no puede ser baño de repostería. Lo que hacemos es bajarle la temperatura, volver, acá yo dejé un 30% más o menos de la cantidad del chocolate. Vamos a bajar la temperatura, lo volvemos a unir ahí para volver a levantarla y eso va a hacer que después cristalice perfectamente en el molde. Barbie, cuando empezamos este proceso de templado, lo que hiciste fue fundir el chocolate, ¿no es cierto? Fuimos el chocolate a 45 grados aproximadamente. ¿Cómo lo fundiste? ¿Cómo lo rendiste? Microondas. Microondas. Esto viene en pedacitos así, en calets, lo ponemos al microondas y siempre de a un minuto vamos sacando, revolviendo, fundamental para que no se nos queme el chocolate, hasta llegar a 45 grados aproximadamente. Un 45 grados sería una temperatura tibiecito. Tibiecito pasando, pensemos que nuestro cuerpo tiene 36,8 más o menos, al tocar un poquitito tiene que estar un poquito más caliente que lo que es el tacto. Perfecto. Una vez que baja la temperatura. Mirá cómo trabaja el chocolate, esto es arte. Mirá, en Cocinos Argentinos estamos templando chocolate, haciendo bombones en vivo, perdón, divino. Mirá cómo estás levantando el choco. Mirá lo que hizo, con una espátula que se las quiero mostrar, porque sí, la de ferretería. De ferretería. Sí, la de ferretería. Es lo mejor. Sí, la de fratachar, sí. La de levantar el barrijo, o sea, sí, esa, esas son las mejores. Mirá lo que necesitas para emprender bombones. Una espátula de ferretería. De ferretería. Un bol de plástico. Un bol de plástico, una espátula de goma, termómetro. Y clave. Sí, pero bueno, lo vamos, porque tenemos que ir haciendo sí o sí la curva de temperatura, como les expliqué. Cuando hablaste de qué es templar, que es de cambiar de temperatura, dijiste una palabra que es clave, que dijiste para que cristalice. Exactamente. ¿Lo podemos comparar con el endurecimiento del chocolate? Es exactamente eso, en palabras un poquito más técnicas, pero es eso. Es que el chocolate endurezca en el molde. Tenemos acá, yo ya traje algunos moldes para mostrarles. Ya están pintados. Lo pintamos. Mirá este, te voy a mostrar en casa. Bueno, moldes hay muchas calidades. Hay de plástico. Antiguamente había de acero inoxidable. De madera. Bueno, fue evolucionando. Fue evolucionando. Hoy utilizamos idealmente policarbonato, exactamente, para que despegue bien del molde. La manteca de cacao, que es las lacas con las que pintamos, es manteca de cacao y unos polvitos que son colorante liposoluble. Bien. Barbie, me encanta. Bueno, entonces, templamos el chocolate. ¿Qué fue? Fundir el chocolate o 45. Exactamente. Lo bajamos en una mesada fresca que esté a 20 grados, más o menos. Y ahora vamos a encamizar, que es la parte más divertida. Más linda. Bueno, atentos, emprendedores. Si querés empezar en el mundo del chocolate, invertí en un pedacito de mesada de mármol, granito. Exactamente. A ser inoxidable, te diría que puede ser, pero contagia mucho la temperatura y se te va a calentar rápido. Pero cualquier superficie lisa, no porosa, que sea fresca, sirve. Y sabés qué, dato, un aire acondicionado. Y sí, eso sí. Porque si hace calor, todo empieza a absorber temperatura y se nos empieza a complicar. Exactamente, se nos complica con el templado, que es para que después, como dijimos antes, despegue perfectamente del molde. Quiero mostrar todo, porque ella trabaja con elementos muy cotidianos, miren. Cucharón, cucharón de cocina. El de guiso. El de guiso. Pero cuidado. Este, mirá, lo bueno, ¿por qué? Porque nunca lo usó para el guiso, lo compró y lo usó solo para el chocolate porque todo absorbe olores, ¿no? El chocolate absorbe muchísimo olor, con lo cual, bueno, eso tenemos que tratar de evitar. Bueno, vamos al encamisado o llenado. Ahora vamos al encamisado o llenado del molde. Le vamos echando. Esto tiene que ser, tenemos que tratar de trabajar prolijos como para que después el cerrado sea perfecto, no se escape nada de relleno. Buena cantidad acá de chocolate, no escatimar. La idea es llenar todas las cavidades. No, no, es llenar todas las cavidades y después con otra espátula le damos unos golpecitos. ¿Para qué ese vibrado? Esto es para sacarle todas las burbujas que pueda llegar a quedar dentro de las cavidades del molde. Bueno, cuando dice que es para sacarle todas las burbujas de aire, es para que el bombón te quede así de hermoso como le queda a ella, sin globitos, tan perfectos. Bueno, ahí golpeo, golpeo, golpeo. Y ahora lo damos vuelta y volvemos a golpear así. Mirá, qué calidad. La tiene clarísima Bárbara Blaser haciendo bombones en vivo en cocineros argentinos. Y ahora espátula. Y ahora la espátula así para sacarle todo el excedente del chocolate. Porque esto después lo vamos a rellenar y lo ponemos así de costadito para que empiece a cristalizar. Esperá, esperá, porque ella hace como que... Esperá, ahí lo está tomando. Ella hace como que... Pero mirá, eso se llama coquilla. La coquilla es ese caparazón hermoso del bombón que necesita mucha técnica para que te queden delgaditos, finitos, perfectamente cubiertos el molde. Y acá hizo unos corazones de mucha calidad. Entonces es una genia. Muchas gracias. Hago la coquilla. Una vez... Bueno, ¿querés que sacamos un sólido mientras se cristaliza? Hacemos un sólido, obvio. Este va a ser una tableta en donde no va a volcar el excedente, porque va a ser una tableta de esas... Mirá, acá la estamos viendo. Mirá que sé. Voy a agarrar una con frutos secos. Mirá, mirá, papu, eh. Esperá que se me traban por los frutos. Mirá. Mirá esto, lo que es. Mirá. Y mirá este lado. Brillo. Sí, Macaya. Para el control, para el control. Sí, Macaya. Mirá esto. Mirá, quiebro. ¡Aaah! Te trae el chocolate. ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo probar? Cómo no, obvio. Hoy voy a cantarte, trataré de impresionarte para que esto no se acabe. Uy. ¿Qué pasa? Estoy flotando. Una cosa de loco. Tomá, una cosa de loco. De loco. Bueno. Vamos a las tabletas sólidas. Vamos con las tabletas sólidas, que son más fáciles que los bombones. A ver. Esto es muchísimo más fácil, porque lo que hacemos simplemente es poner, volcar un poquito de la cobertura. En las tres cavidades. Mirá. Llena, ¿eh? Llena, llena. Nuevamente. Me están cargando porque dicen que siempre le doy a él. Es que tengo más cerca, claro. Qué celosos que son. El control está cerca también. El control está a tres pasos. Voy a control. Poneme una cámara que voy a control. No, cámara no. Ah, Papu. Yo de la cámara no me muevo. Vos manejalo. Mirá. Vibró. Volvemos a golpear y pasamos. En vez de darlo cuenta. La tiene muy clara. Bárbara la tiene muy clara. Mirá cómo está. Es una cosa increíble. Ahí estamos. Barbie, ¿cómo me doy cuenta de que este proceso anterior que dijiste de templado lo hice correcto, funcionó y voy a tener un resultado exitoso? Yo ya veo ese que lo hiciste hace un minuto y ya tiene buena pinta. Y ya empieza, vamos viendo que empieza a ponerse opaco. Ahora el chocolate cuando está derretido está muy brillante. Y ahí empieza ya a ponerse opaco. Empieza a cambiar el brillo y yo, hay lugares donde voy a tocar el bombón, como acá, mirá, y no me ensucio el dedo. ¿Qué significa eso? Que el chocolate está endureciendo o los pasteleros o chocolateros, como llaman, cristalizando. Y eso quiere decir que hiciste perfecto este proceso de subir, bajar y remontar la temperatura. Y remontar la temperatura. Bueno, esto quiere decir que hace tres años hace todos los días bombones, ¿o no? Todos los días bombones. Y esto lo decimos para que el que empieza con este mundo de la bombonería no se desanime e intente y pruebe. Hay que intentar. Es química. Exactamente. Es química, es como la pastelería, bastante parecida en eso. Hay que respetar algunos tiempos que son claves, pero más allá de eso es practicar y practicar y practicar. Y sale. Divino, me encanta. ¿Querés que vayamos con el relleno de dulce de leche? Vamos al relleno. No sé si vamos a llegar, por eso. Vamos a ir con el de dulce de leche. Exacto. ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien, muy bien, muy bien. Queremos ver chocolate, así que mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos al relleno de dulce de leche y vamos a hacer el relleno de la ganache. La ganache de chocolate es el que está bien. Te voy a ir calentando la crema, ¿querés? Perfecto. Y después contamos lo de la ganache. Bueno, acá tenemos dulce de leche, que tiene que ser dulce de leche clásico, fluido, no el repostero. Ah, no el repostero. No el repostero, porque el repostero va a quedar muy difícil para rellenar los bombones. ¿Y le vas a dar sabor? Le podemos dar sabor, sí, con algún tipo de esencia. Le echamos un chorrito de ron, esencia de ron, que queda espectacular con el dulce de leche. No te pases, las esencias son muy concentradas. Son concentradas. Muy concentradas. Ahora sí. Muy concentradas. Entonces, mientras estamos ahí calentando la crema y todo. No, ya hubo cambio. Viste cómo era la televisión. Vamos con el dulce de leche. Vamos con el dulce de leche. Sí, pues no nos va a dar el tiempo para todo, que quiero que cerremos. Y a rellenar. Y acá a rellenar. Pregunta, ¿qué cuidados tengo mientras vas rellenando en cuanto a la cantidad y en cuanto a la temperatura del relleno? La temperatura del relleno no tiene que pasar los 29 grados, 28, 29 grados aproximadamente para que justamente no derrita todo el trabajo que hicimos. Anterior. Anterior con las coquillas y se despeguen bien del molde. ¿Y en cuanto a textura? Y en cuanto a textura, la ganache tiene que estar, o el dulce de leche, tiene que estar fluido. Por eso, como contábamos antes, no usamos el repostero, sino el dulce de leche clásico. Y la ganache termina con las recetas, las formulaciones que vamos utilizando, terminan siendo más bien fluidas. Qué bien. Además de este relleno, le podemos poner un tropezón. Por ejemplo, una avellanita tostada, un mani tostado, o garrapiñado, o caramelizado, galletitas, exactamente. Y estamos nombrando todos ingredientes o tropezones que no tienen actividad de agua. ¿Qué quiere decir? Que no le van a aportar humedad al interior. Ojo ahí. Bueno, vamos a cerrar ahora el molde. Para eso necesitamos una... Vamos a secar el pelo. Te va a parar el pirincho. Ojo, 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 ojo. No, está lindo. Está revirado, ¿no? Está lindo. No te ríes. Esto es una pistola de calor, pero podemos utilizar un secador de pelo. También, la pistola de calor de la ferretería. Exacto. Somos muy amigos los ferreteros nosotros. Totalmente. Son aliados. Rama industrial. Lo que hacemos es darle un golpecito así a la superficie. Mirá lo que está haciendo, Bárbara. Tenés clarísima. Es muy didáctica y está mostrando el paso a paso en vivo cómo hacer un bombón. Para que después el chocolate que sigue templado lo podamos... Ahí se vea el cofé. Ahí está. Lo podamos cerrar. Mirá. Vuelve a cubrir el chocolate. No se ha manchado nada, ¿eh? No, es una profesional, es una experta. ¿Te manchabas mucho al principio? Y sí. Y sí. Es el derecho de piso. ¿Qué va a ser? Eso ocurre. Claro, eso. Mirá eso. Pero bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué es eso. Y ahora le pasamos la espátula y le pasamos a toda la vuelta. Divino. ¿Qué hay de cierto o qué hay de mentira que un bombón se lleva bien o mal con la heladera? Mitad y mitad, en realidad. Me gusta este mitad y mitad. Porque somos así, ¿no? Son un poquito grises. Un poquito grises. Metemos el café, también lo metemos a la heladera. Bueno, pero bueno, ahí... Ahí yo creo que... Sí, no está mal ahí, pero hay algo que es re lindo que va a contar. Lo que tiene la heladera nos ayuda a que cristalice un chiquitín más rápido y que contraiga. Exacto, que endurezca, que contraiga para después poder despegarlo bien del molde. Pero no lo podemos dejar muchísimo tiempo. Perdón, esto llevarlo al congelador, entonces mientras hablamos a ver si tenemos tiempo de... Ahí está, dos segundos, exacto. Para que después, si lo dejamos mucho tiempo, lo que pasa es que después transpira el chocolate. Es como una botella que cuando la volvemos a sacar de la heladera empieza a transpirar. Eso hace que dañe al bombón o a la tableta o lo que fuera. Pero si lo dejamos un poquitito hasta que cristalice y lo sacamos rápido, no pasa nada. Mirá, yo quiero mostrar algo que es muy interesante. Estos bombones están hechos por una experta y están increíbles. Y ven que se ve el diseño, pero se ve como que está fuera de foco. Como velado, sí. No como velado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no está pegado al molde. Exactamente. Eso quiere decir que está muy bien hecho y que ya hizo su trabajo. Ya hizo la contracción para después poder... Yo quiero chusmear algo, porque quiero hacerlo en vivo, porque es espectacular lo que... ¡Muéstrelo! Ay, que esto le falta un poquito. Escuchame, ¿podemos desmoldar esto? ¿Podemos desmoldar? Aunque no esté cerrado. Bueno, mirá, esto no está encerrado, pero quiero que lo desmolde porque es maravilloso el trabajo que hizo y quiero... ¿Verdad que te voy a limpiar acá? Es maravilloso lo que hizo y quiero que se luzca. Mirá, ¿eh? Esperemos. Sí, pero ¿qué esperemos? Mirá, ya. Esto es fundamental, ¿no? También la limpieza. La limpieza todo el tiempo de la mesada. Esperemos que no me falle porque las luces son... Lucite, Lucite, Barbie. No sé, vamos a ver. No, Lucite. Mirá, mirá, mirá. ¡Alguna! ¡No, no sé! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esto, por Dios. Mirá lo que es este... Qué hermoso, ¿eh? Brillo, diseño, color, ¿o no? Es una cápsula de café. De café. De café. Sí, sí, sí. Bueno. ¡Bárbara! Bueno, por más frío en la heladera, esto lo das vuelta y salen todos impecables. Bárbara Blaser, pero ovación, ovación. Contanos el emprendimiento, tu arroba, dónde te encontramos porque es besísimo tu trabajo. Muchísimas gracias. Me encuentran en las redes, en Instagram, en arroba Cirque Chocolate. Cirque Chocolate. Cirque Chocolate, exacto. Lo acabo de compartir, así que vayan a mi Instagram y linkéenlo porque está muy lindo y es una gran profesional y lo hace con mucho amor, mucho cuidado, mucho abrazo. Vas a volver, ¿te gusta? ¿Te gustaría volver? Sí, cuando ustedes quieran. Pascua. Pascua. Hacen huevos huevos ahí. Pascua como Pascua, ¿eh? Exacto. Ahí tenemos algunos huevos, así que bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias.